Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a mi estudio. Lo que estamos haciendo es cogiendo catálogos de oikos y haciendo todas las diversas aplicaciones que hay en ellos. Hoy nos tocaría ver de esta carta, del Imperium, el efecto rame anticato. Esto es un agavado, como veis hace un efecto de cobre, hace un fondo cobre. Aquí en el Imperium pone Imperium 63. La ficha técnica pone Imperium 69. Yo voy a trabajar hoy el Imperium 69, siempre que sea un color cobre ya no se irá bien de fondo. Luego pone Ultrasateno opaco B235 y el IN181, que esto es un verde y un azul. Y luego el B715, que es el negro con el que rayamos, con el acabado final que lo rayamos. Aquí en el catálogo me pone Ultrasateno opaco. Yo en mi estudio no tengo Ultrasateno opaco en estos colores, pero sí que los tengo en el Novalis, que es nuestro esmalte. Nos puede valer igual, si no tenéis el Ultrasateno, que esto es un esmalte mural, acrílico sin disolvente, pues podéis utilizar el esmalte, que es un esmalte universal, que es el Novalis. Tanto uno como el otro nos puede servir igual. Herramientas. Las herramientas que vamos a trabajar van a ser, primero vamos a extender el Imperium con nuestro rodillo de esmaltar, que esto es el artículo A04 de nuestra tarifa. Luego para aplicar los colores, el azul y el verde, lo vamos a trabajar con una llana y nos vamos a ayudar con una brocha, con la paletina España. Y luego para dar el negro, para rayarlo, para que sea mejor la hora de extenderlo, yo os aconsejo un rodillo de pelo corto, y luego lo rayaríamos con nuestro tampón Miller-RJ, con nuestro tampón para rayar. Superficies también. Las superficies. En la ficha adénica me pone primero una mano del estuco en pasta para la rosatura, que es esta masilla para alisar, y luego fijarlo y luego ya ir directamente con el Imperium. Es un acabado que tampoco no hace falta que la pared esté tan lisa. Si habéis visto un poco el efecto que hace, que va a disimular bastante. Yo lo que os aconsejo es que cojáis el Ultra Satin, cojáis un color que se le parezca al color del Imperium que vais a trabajar, y lo deis de fondo, como yo lo tengo ya aquí fondeado. Y ya directamente sobre el Ultra Satin ya podéis trabajar con el Imperium. Lo he explicado todo, me parece, ¿no? Ya, pues, venga, vamos a ver el efecto Imperium en rame anticato. Empezamos aplicando el Imperium 69, lo aplicaríamos con un rodillo, el rodillo de esmaltar, lo vamos a diluir el Imperium a un 10% y lo vamos a extender con el rodillo, bueno, pues de una forma homogénea. Ya lo hemos aplicado, ahora dejamos que se seque, contar unas 6 horas, para luego ya darle los colores y el acabado final. Una vez que se nos ha secado ya el Imperium 69, vamos ya con los colores. Ya utilizaremos el B265, que es el verde, y el IN181, que sería el azul. La aplicación será de esta forma. Cogemos la llana, mojamos en la llana con la pintura, con el color, y vamos haciendo unas franjas de esta forma, así, en vertical. Siempre muy, muy irregular. Y ahora cogeríamos un poquito del azul, y también haríamos lo mismo. Y ahora dejamos que se nos seque estos colores de esmalte, para determinar rolla con el negro. Nos ha secado estos dos colores, calcular de unas 4 o 6 horas, y ahora lo que vamos a hacer es coger el color negro, el B715, y lo vamos a extender con un rodillo, siempre en unas franjas de unos 20 o 30 centímetros, porque lo tendremos que rayar siempre en fresco. O sea, sería extenderlo. El esmalte, bueno, el esmalte o el ultrasaten negro que estáis trabajando, sin diluir, al uso. Ya le cogeríamos el tampón Milrayas, el Milarille, y lo que hacemos es rayarlo. Para que se nos vea, ¿ves? El Imperium, y los dos colores que hemos trabajado antes. Y ya está. Mirad, ya lo tenemos terminado. Mirad qué efecto que nos hace. Se nos ve el cobre del fondo, con estos dos colores que hemos trabajado, con el verde, con el azul, y luego este último rayado negro, para patinarlo, para envejecerlo un poco, y es un efecto, como veis, muy potente. Hace un acabado metálico con estos dos colores. Muy bonito. Bueno, si os ha gustado el vídeo y queréis ver más, y si no estáis suscritos, suscribiros, también dar un like al vídeo, y hasta la próxima. Hoy, CosaDictos. CosaDictos.